Estaban dos loquitos en el manicomio. Estaban dos loquitos y de repente uno ya estaba desesperado de estar ahí adentro y le dice al otro, dice, oye, tengo un plan para salirnos de aquí y escaparnos. A ver, cuéntamelo. Cuando venga aquí el vigía, yo lo voy a pagar con este bat, lo voy a noquear. Y en ese momento corremos, 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 nos saltamos la barda y del otro lado de la calle nos va a esperar un primo mío, yo ya le avisé. Nos va a llevar hasta Tijuana, de Tijuana nos vamos a ir en un barco y de ahí nos vamos a ir hasta Estados Unidos. Ahí nos está esperando una casa grande con cervezas frías en el refri. Todo eso, ¿eh? ¿Qué tal? Todo eso. Le dice, nada más necesito que en la noche te vayas a dar el recorrido para saber a qué hora va a salir el vigía. Órale, se va en la noche, regresa al otro lado y le dice, ¿qué crees? No nos podemos salir. Dice, ¿por qué? Dice, porque no hay barda.